Hola mis negros, pues aquí les traigo un nuevo vídeo para este pequeño canal, y pues suscríbanse para que crezca más, muchas gracias y ahora, los saludos. Un saludo para, Zed97, Oscar Alexander, Berkendo, Héctor Gede. Si quieres ser saludado, comenta para que te ganes un saludito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!